Confiar tiene que ver con poder organizar lazos que nos conviertan en un grupo. Donde existe confianza hay lazos, hay grupos, hay estructura comunitaria, hay una posibilidad de armar un proyecto. Proyecto que es lanzarse hacia... Yo no me puedo organizar en un proyecto si la persona con quien estoy al lado no confío. Si no tengo un lazo que me hace pensar que hay una norma, que la ley como entidad suprapersonal no está por arriba nuestro, de algún modo limitando y habilitando nuestro comportamiento. Entonces, y sin proyecto ya sabemos lo que pasa en la Argentina.